Hola, hola, ¿qué ondas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Carla Alvarado para los que no me conocen y para los nuevos suscriptores muchas gracias también por estarle dando play a este nuevo video. Para los viejos suscriptores muchas gracias por siempre de mostrarme su apoyo. Gracias por esos lindos comentarios que siempre me dejan, gracias por esos likes. Les agradezco mucho. Ahora les traigo este video en colaboración con nuestra amiga Noemi González. Les traemos como nosotros hemos decorado nuestra cocina. Así que espero que les guste y que puedan pasar al canal de ella a ver también la propuesta que ella les tiene, las ideas que ella les da también para que ustedes puedan decorar su cocina. Pues tal vez nosotros les damos ideitas y ustedes ya hacen las cosas mucho mejor que nosotras quizás. Así que espero que puedan pasar al canal de ella y le regalen mucho amor también y le regalen muchos likes y pues te puedan quedar también a ver mi video chicas y chicos. Así que espero que les guste. Todo esto les saca mucho cariño para todos ustedes. Y también les recuerdo que si no se han suscrito a mi canal que lo hagan en el botoncito rojo de acá abajo o de acá abajo. No se para donde estoy señalando pero pues les digo que ese sufiba es completamente gratis y que me regalen su like y que me regalen también su comentario. Y muchas gracias pues por todo su apoyo nuevamente. Que tengan unas lindas fiestas, que este 2019 sea de muchas bendiciones para cada uno. Así que sin más nada que decir comenzamos este video. Bueno chicas como ven pues ya quité lo que es la mayoría de cosas que tenía aquí. Bueno aquí no tenía más nada que solo un tostador. Por esta temporada de diciembre pues la voy a mantener en la gaveta donde yo tengo todo lo que es electrodoméstico. Y en esta parte de aquí mantenía lo que es la cafetera pero decidí cambiarla para la otra esquina que es solamente un pedacito donde siento que puede estar mejor lo que es la cafetera, el azúcar y el café y todo. Y en esta parte pues trato de no colocar ningún tipo de arreglo porque en esta parte de aquí pues donde se lavan los platos. Yo sé que se lava de este lado de aquí pero es por demás que pues uno no ensucie estos laditos ¿verdad? Y nos vamos a lo que es la isla también. Aquí no trato de tampoco poner ningún tipo de arreglo pero ahora sí voy a poner, quiero poner como una frutera o algo así chicas. Y aquí es donde pasé la cafetera que les digo que me gusta más este pedacito para lo que es la cafetera. Bueno chicas así es como se ve mi cocina ahorita y pues yo le quiero dar un toque como un farmhouse aquí a toda la casa. Es lo que estoy tratando de hacer chicas también. Estoy tratando de darle ese estilo, no es que pues me quede así pero estoy tratando de darle ese estilo chicas. En primer lugar no soy diseñadora de interior pero pues yo estoy arreglando a mi modo, a como yo creo y a como a mi me gusta. Así que en primer lugar chicas yo tengo este arreglo que hice, yo esto lo que es el trineo pues ya lo tenía y solamente lo que hice fue darle este estilo como rústico y pues colocarle lo que es este como es que le dicen a este yute y esta telita aquí y aquí le coloqué pues un pinito. Yo creo que antes de este video ya les habré posteado el video de como arreglé esto chicas para que puedan pasarlo a ver si les interesa como es que lo arreglé. Y pues también le puse lazo en esta parte de aquí y así es como me quedó cerecitas, berries y la verdad que me gustó mucho y es lo que yo estoy pensando en poner en esta parte de aquí. Más o menos así de esa forma. Y pues de aquí yo tengo lo que son las charas, mi aceite y mi papel. Son cosas que son bastante necesarias en la cocina y pues que yo mantengo aquí a la mano si puede decir. Porque en las charitas pues mantengo mis especies y otros tipos de crema. Y también tengo este cuadrito chicas que también yo lo hice. Este y esta velita. Colocar acá chicas y la velita por el lado de ahí. Y así es como se me va a ver pues esta esquina. Y déjenme decirle a otras cosas chicas que yo también yo ya había colocado una guirnalda por el lado de arriba de mi cocina en esta parte de aquí. Y esta guirnalda yo la había colocado ya varios días atrás. Y también chicas voy a colocar este otro adornito que esta canacita o macetilla o como ustedes le llamen también yo la hice. Esta trae una velita aquí y pues estas plantitas, ramitas o como le quieran llamar. Y con estas berries también yo la hice. Y pues todo esto lo compré en la tienda del dólar chicas. Le coloqué este como que chute y también lleva el toque de lazo. Todo lo que es la cocina lleva un toque de lazo y yute. Y esta la voy a estar colocando de este lado. Siento que se ve bien de este lado. Vamos a moverla un poquito para que puedan ver mejor. Y también tengo esta otra velita que la compré en Marshall me parece o en, si en Marshall creo que la compré. Es de limón, dice huele tan delicioso. Y pues esta la colocaré en este lado de aquí. Y yo aquí ya también tenía lo que es esta canastita. Y lo que hice fue ponerle huevos. Miren, venía esta canastita que es así de navidad también. Y pues yo esta cosa ya la iba a botar chicas. Y dije yo, no, 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 para algo me puede servir. Y ahora pues le voy a colocar lo que es huevos. Es una estrellita y se me hizo muy chulo pues colocarlo en esta parte de acá. Y chicas también, yo me hice este cuadro así como Picasso chicas. La troquita que es una troquita pues ya ustedes saben de estilo fan, estilo granja. Y pues esta troquita lleva ya su árbol de navidad. Me la dibujé yo. Esto lo compré en la tienda del dólar y le puse este detallito acá. Y esto también lo voy a colocar acá. A mi hijo le gustó bastante lo que es la troquita. Y le gustó los adornitos que yo hice a Diego. Para muchos ya conocen a Diego. Así que vamos a seguir chicas con esta decoración. Y pues espero que les vaya gustando lo que es la decoración chicas. A ver si ustedes también me sugieren algo. Si muevo esto para acá, esto para allá o no sé. Si me gusta lo que ustedes me opinen en lo que mueva o quite, lo voy a hacer. Pero si no, pues no. Pero si chicas, a mi, en lo personal, me gusta mucho lo que es, como va quedando la decoración. Así que ahora nos vamos a pasar para el lado de lo que es el café. Disculpen mis amigas, creo que la cámara me desenfocó hace ratitos y pues estaba viendo mi video. Y vi que pues había desenfocado bastante. Así que les voy a grabar un poquito de lo que les dije yo que iba a colocar en este pedacito. Y pues en este pedazo yo coloco esta macetita que pues yo la hice, como les digo, la hice de, esta es una velita. Y acá pues le puse esa otra, este otro botecito donde le puse estas canelitas, le puse estas cositas, estas ramitas. Le puse berries y un pinito y pues eso es lo que yo hice. También le puse, le di el toque de lazo y de jute. Y también coloqué acá esta velita que es de lemongrass, que es de limón. Huele súper rica chicas. Ya me la estoy terminando, la compré en Marshall me parece. Si mal no recuerdo. Y también hice esta, este cuadrito que es una troca chicas. Ahí me eché el arte de Picasso como les dije en el video. Y pues eso fue lo que hice. Hice una troquita que lleva su arbolito de navidad. Esto lo compré, esto lo compré en la tienda de dólar. Y pues aquí a un lado puse huevitos, huevitos en esta canastita. Que se me hizo muy bonita para poner ahí los huevos. Y así es como se ve el lado, de este lado de la cocina. Y pues en esta charolita que tengo aquí, que vamos a colocar lo que es el café y todo lo demás. Yo aquí pues ya tengo la cafetera. Y yo tengo este, este cuadrito que es el que yo ya había colocado. Ya el que vieron que coloqué del lado de allá. Pero mejor me lo traje para este lado. Casi se va a ver mejor. Y pues lo vamos a poner allí. Aunque lo puedo colgar también, pero lo voy a poner ahorita. Y voy a colocar lo que es el azúcar. Y también tengo este santa, que este es un... Para poner galletas, cookie. Y este lo voy a poner aquí así. Y acá tengo lo que es café listo o café instantáneo. Que este lo voy a dejar aquí. Y acá tengo lo que son estos cafés. Estos así que sirven para lo que es la cafetera. Y pues los estoy poniendo en este cubito. O en este botecito que lo compré en la tienda del dólar. Pues así es como quedó la parte esta de la cafetera, chicas. Yo en la tienda del dólar ando buscando un adornito. Un cuadro que me gustara navideño. Pero pues no lo encuentro, chicas. Así es, no hay que decidir poner este aquí. Y allá pues no importa que no quede mucho. Porque está el arreglo grande de lo que es el trineo y la candela. Y así que le da... Siento que eso también quedaría. Y pues aquí le coloque este. Y así es como se ve lo que es la parte del café. Y pues yo tengo este... No sé cómo se le llama esto, chicas. No sé. Y pues yo lo que voy a hacer nada más solo estarlo poniendo de este lado. Y metiéndolo en lo que es la gaveta. Esta gaveta, chicas, no se abre para nada. Así que no tengo preocupación de que... Voy a necesitar algo y se me va a caer. Esta no se abre. Y pienso que le da un toque verdecito. Bien bonito también. Voy a estar colocando estas mantitas que las compré en la tienda del dólar. Me costaron tres dólares cada una. Y vean este detalle. Me hubiera gustado una blanca también, pero no encontré, chicas. Así que esas dos quedan perfectas. Ahí. Bien, chicas. Me compré estas dos cosas. Que son los para acá la cocina. Me compré uno para el lado de aquí, de lo que es la cocina. Y otro para el lado de lo que es el lavaplá. Ahí el sink, el lavamanos. Y pues es este así, chicas. No es muy decorativo para estas épocas. Para Navidad no es. Porque no había de... Así de Navidad no había. Pero me gustó el diseño este de rosa. Porque es el de rosa se le he puesto a mi arma también. Y me gustaron los colores también que le combinan a los de la cocina. Así que me gustó mucho esta. Este lo voy a estar poniendo en el piso. Y por último, chicas. Me compré esta. Que es lo único que encontré en la tienda del dólar. Este... Este letrerito que dice We should you the joy of Christmas. Que significa como deseándote la alegría o la felicidad de Navidad. O así. Y este pues lo compré para colocarlo en este lado de mi puerta. Pues como ven ya coloqué la cosita para colgar lo que es el cuadro. Y pues este lo voy a estar poniendo en el piso. Y así es como... Pues se va viendo. Parte de arriba de este lado. No coloqué lo que es quirnalda, chicas. Nada más. Coloqué estas bolitas que están ahí. Y es el Santa. Y en esta parte de arriba de la... De la refrigeradora. Nada más coloqué esto. Y este adorno. Esa plantita verde ahí. Eso así lo voy a dejar. Y es lo que... Así es más o menos como ha quedado. Lo que es mi... Mi cocina. Aquí como ven. Puse estas dos gallinitas. Que siempre me han gustado tenerlas ahí también. Bueno es un gallo y un pollito. Una gallina. Y aquí voy a estar colocando lo que es la verdura. Chicas que las tengo afuera. Y aquí lo que es son las frutas también. Al final chicas me decidí poner una pequeña guirnalda en la parte de arriba que no había colocado. Y voy a colocarle unos pequeños adornos como se está. Y al final chicas así fue... Es como dejé el lado de arriba. Y hoy si ya le coloqué en los... En los dos lados. Así es como ha quedado mi hogar chicas. Espero pues que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!